Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar porque no sale calor a mi alma Pero me salvé de miña lo crepe de la alba Y se olora la jota a mi nombre y pa' no me cura la plata Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar porque no salga la mina Pero me salvé de miña lo crepe de la alba Y se olora la jota a mi nombre y pa' no me cura la plata Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar porque no sale calor a mi alma Pero me salvé de miña lo crepe de la alba Y se olora la jota a mi nombre y pa' no me cura la plata Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar porque no sale calor a mi alma Pero me salvé de miña lo crepe de la alba Y se olora la jota a mi nombre y pa' no me cura la plata Me costó, se ha tirado su concepto Nos pasan plata y me pone contento Te esperan que parezca más muerto Se amó la muerte pero hoy no con techo Le desgracia a nadie me traicionó Y me piensas y todas maneras que espantan Ahora la roca tinta te canta Y todo eso este camino me ha distrito Todos no se desgatan Entre caídas se astucian Vicecapita de indigra Y otras parecen de dance tan monimeta Higna y tan bunda Toco mi regalo es para más que nunca El tiempo tampoco responde a un par de preguntas Así como tiene las últimas formas de segunda Hoy me voy al sol Porque no me estamos desde el downtown Debo despertar porque no sale calor a mi alma Pero me salvé de miña lo crepe de la alba Y se olora la jota a mi nombre Y se olora la jota a mi nombre Yo no soy rico en un intento por salir del barrio Me siento bien, mi casa buena sigan respirando De niño pensé que a los 16 sí pa' morirme Con 16 creo que llevo a los 20 mil sonales O por lo menos 4 haciendo por lo que pase Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles Y lo que logré por ese comentario no me afecta Mi vida está perfecta, pero... Me postearon en amigos mis hermanos Cuando los que me robaron fueron ellos Pregúntame a su trabajo y tengo ganas pero un beso Y como se doma me ha buqueado Por una vez se ha recatado La actividad que me escaparon en mis ojos Ahora, las cosas me miran de reojo Porque en la locura tendrá potente a mirar el colegio Sin tomar ni dofarme Pagar mi plagiar O fregarme y secar Y de por eso... Hoy me voy al sol Porque yo me salvó desde el downtown Debo despertar Porque no salga la mierda Pero me salvé De la medina lo que ve el alba Y eso no recorre a la corona a mi nombre Mi palabra me escurre la plarda Hoy me voy al sol Porque yo me salvó desde el downtown Debo despertar Porque no salga la mierda Pero me salvé, me pide a lo creer en el alba Si se muera la cuenta mi nombre, mi valor a la locura en la planta Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el altar Debo despertar, porque no se agarró la mierda Si no me salvé, me pide a lo creer en el alba Mi amor a la cuenta mi nombre, y los valores a la locura en la planta Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el altar Debo despertar, porque no se agarró la mierda Si no me salvé, me pide a lo creer en el alba Mi valor a la cuenta mi nombre, y los valores a la locura en la planta Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el altar Debo despertar, porque no se agarró la mierda Si no me salvé, me pide a lo creer en el alba Mi valor a la cuenta mi nombre, y los valores a la locura en la planta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!